Señores, AW cierra fuerte el año y no precisamente con un pay-per-view. Muy buenas fanáticos del Wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos a pocas horas del último pay-per-view de AW del año World's End, donde MJF se enfrentará a Samoa Joe, Christian Cage tendrá su revancha con Edge por el campeonato TNT. Pinta ser un evento muy interesante, pero es que ahora mismo la gente de lo que está hablando es lo ocurrido con Chris Jericho, que está en medio de un escándalo. Chris Jericho, ya una leyenda de la lucha libre profesional, con una carrera de más de 30 años en el negocio, en la actualidad es una de las caras más reconocidas de All Elite Wrestling, pero lo que ha salido hace un par de horas puede dañar severamente su imagen y provocar su marcha de la compañía. Bueno, todo ha comenzado cuando el periodista Nick Ausman ha dicho que Chris Jericho tiene muchos trapos sucios. Además, lo ha comparado con Harvey Weinstein y ha afirmado que más temprano que tarde las cosas se pondrán en contra de él. Os dejo el vídeo a continuación. One of the things that is so disconcerting to me about the universal praise of Jericho, and I'm not going to deny the points that Max made about the impact Chris had in the early days of AEW, but when you have that kind of clout and you have that kind of power, it's very important to use that responsibly. And I just, you know, there are issues with Chris behind the scenes where I know of a lot of people who have been hurt by Chris and his actions. And, you know, it's very uncomfortable to me to see him lauded as often as he is with only the focus on that, because I do think that there's a lot of questionable stories about Chris that will find their way out over time. and when people are ready to tell those stories, that will cast him in a very different light. I mean, look, Harvey Weinstein won a lot of Oscars. Harvey Weinstein produced a lot of very popular films. Harvey Weinstein is now in jail. I'm not saying that's going to happen to Chris, but your narrative can very quickly turn if, you know, you're hiding a lot of skeletons in your closet. Que lo compare con Harvey Weinstein ya es muy grave. Para los que no lo sepáis, Harvey fue un productor de cine muy, pero que muy importante, que tenía muchos trapos sucios y en el año 2017, con el movimiento Me Too, todo comenzó a salir a la luz y a día de hoy Harvey está en la cárcel, ya que todo se volvió en su contra. Y este periodista dice que a Chris Jericho puede que le pase lo mismo. Claro, sumado a todo esto, el usuario Iso Wrestling ha publicado un tuit que se publicó hace tiempo en Twitter, en el que dice lo siguiente. Así que este es el tema. No dejas la empresa más caliente de hoy en día a W sin razón. Tengo entendido que a Kyle se le pidió que fuera a la habitación de Chris Jericho pensando que otros estarían allí. Cuando llegó allí, estaba solo él. Él se lo insinuó, no se dieron más detalles. Y ella se asustó. Y bueno, justo seguido, la luchadora profesional Kylie Rae respondió al tuit de este usuario con un corazón, dando a entender su postura. No dijo una sola palabra, simplemente puso un corazón. Pero oye, con ese emoji pues daba a entender su postura. En resumidas cuentas, lo que se dice es que Chris Jericho invitó a Kylie Rae a su habitación de hotel. Chris insinuó que más gente habría en dicha habitación. Pero cuando la mujer llegó a la habitación de hotel, solamente estaba Chris Jericho. Y bueno, después de ese incidente, Kylie Rae pidió la liberación de su contrato de AW. Y Tony Khan se lo concedió. En este tuit, en ningún momento se habla de abuso sexual ni al estilo. Pero vamos, lo que nos dan a entender es que Chris Jericho aprovechó su posición de poder. Yo me acuerdo cómo hace cuatro años, en 2019, me sorprendió la noticia de que Kylie Rae pedía la liberación de su contrato. Ya que, si no me equivoco, fue la primera superestrella en pedir la liberación de su contrato en All Elite Wrestling y estuvo apenas un par de meses en la compañía. Y claro, ahora todo se conecta con lo que dijo Tony Khan en la conferencia de prensa de All Out del año 2019 con respecto a la salida de Kylie Rae. Como veis, Tony Khan lucía bastante nervioso cuando respondía a la pregunta del periodista. Aunque bueno, Tony Khan por lo general suele actuar de forma extraña cuando aparece en frente de una cámara. Es lo habitual en Tony Khan. O sea, no me parece una actitud extraña por parte de él. Sí que es curioso que esté nervioso cuando se le hace esa pregunta. Pero vamos, en otras ocasiones también se le ve a Tony Khan actuando de forma bastante peculiar. La gente especula con que Kylie Rae firmó una NDA, que es un Non Disclosure Agreement, un acuerdo de confidencialidad para no hablar acerca de lo ocurrido con Chris Jericho en la habitación de hotel, ya que justo en ese entonces Tony estaba negociando los contratos televisivos con las diferentes canas de televisión. Entonces no quería que un escándalo o una polémica en la compañía arruinara algo tan importante y la hizo firmar esa NDA. Aún así, aún no hay nada 100% confirmado y tenemos que esperar a que o Tony Khan o Chris Jericho o la misma empresa AEW digan algo al respecto. Habrá que esperar. Por ahora, no podemos emitir un juicio hasta que se dé una investigación. Tenemos la postura de Kylie Rae, pero Chris Jericho no ha dicho absolutamente nada. Habrá que ver. Mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag Fire Jericho, es decir, despidan a Jericho, se ha hecho viral. La gente pidiendo el despido de Chris Jericho. Habrá que ver, señores. Me recuerda un poco lo que fue el escándalo de Vince McMahon el año pasado. Aunque bueno, lo de Vince, bueno, ya se veía venir, ya que tenía un historial bastante feo de abusar de su poder. Yo sí que esto no me esperaba por parte de Chris Jericho, ya que durante sus más de 30 años de carrera apenas ha tenido polémicas y esto es una acusación muy, pero que muy grave. Pero bueno, como os decía antes, habrá que esperar lo que dice el acusado. Lo que a mí me sigue sorprendiendo es la repentina salida de Kylie Rae de AW. De repente firmó con la compañía. Se la veía con potencial en la división femenina y fue súper extraño que así de la noche a la mañana de repente pidiera la liberación de su contrato. Habrá que ver cómo avanza todo esto, pero bueno, por ahora las cosas no pintan nada bien para Chris Jericho, ya que todo internet se está volviendo en contra de él. Pero bueno, como siempre digo, presunción de inocencia. Habrá que esperar a una investigación y bueno, a ver en qué concluye todo esto. Ya lo veremos. Poco más, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejarme aquí abajo en la caja de comentarios vuestras impresiones acerca de este tema tan delicado. Seguramente mañana suba el último vídeo del año, que será la review de AW World's End, que será el último pay-per-view de wrestling de este año 2023. Así que espero que estéis a tope apoyando el canal. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, sed felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.